Que bonita es la vida Aunque ya mañana me levanté Ya no estabas tú, solo una carta escrita Dime por qué te has marchado con él Sin tu amor es imposible mi vida Amor, dame una aplicación A nuestra historia, mi amor ¿Por qué te vas, amor mío? Porque acaba, porque acaba la vida No puedo vivir, no puedo vivir Moriré sin tu amor y no puedo yo vivir No puedo vivir, no puedo vivir Moriré sin tu amor, contigo vivir Hoy mi vida no parece nada En cada gestión yo te veo y te veo amarecer De mi mente toda esa noche no se me va Sentado en ese sofá te recuerdo Vuelve, vuelve y amor Dame una aplicación A nuestra historia, mi amor ¿Por qué te vas, amor mío? Porque acaba, porque acaba No puedo vivir, no puedo vivir Moriré sin tu amor y no puedo yo vivir No puedo vivir, no puedo vivir Moriré sin tu amor, contigo vivir Es imposible Es imposible, de vivir De vivir de esa manera Vuelve, vuelve junto a mí Vuelve junto a mí, te lo pido Que vuelvas, vuelve No puedo vivir No puedo vivir, no puedo vivir Moriré sin tu amor y no puedo yo vivir No puedo vivir, no puedo vivir Moriré sin tu amor, contigo vivir No puedo vivir, no puedo yo vivir No puedo vivir, no puedo vivir Moriré sin tu amor, contigo vivir No puedo vivir, no puedo vivir Moriré sin tu amor, contigo vivir, con todo vivir Moriré sin tu amor, contigo vivir ¡Lo puedo vivir!